hola le habla Luis Somoano y estamos detrás del volante express como le dije hace un momento acabo de llegar del auto show de Detroit el carro que se robó el show fue el Lincoln Aviator es un SUV un poco más pequeño que el Navigator tiene un contenido espectacular un carro con un lujo fuera de serie el carro tiene una plataforma de tracción trasera y también tiene una opción de tracción en las cuatro gomas así que prepárense que dentro de poco verán el showroom un auto espectacular con unas cualidades increíbles así que bienvenido y esperen que ya viene